Por la madrugada de este martes, el obispo de Zacatecas recibió la notificación del Vaticano de su nombramiento como nuevo arzobispo del vecino estado de San Luis Potosí. Voy a mi tierra y bueno, pues aunque dicen que no hay profeta en su tierra, pero pues voy, voy en el nombre del Señor. El estado de Zacatecas ha marcado el camino pastoral del nuevo arzobispo, quien se lleva en el recuerdo del trato hospitalario de los feligreses, aunque también ha hecho un llamado por que se termine el dolor de los habitantes vulnerados por la delincuencia. Las familias de muchos secuestrados que tuve la oportunidad de ver, de tratar y que sigo orando por ellos. Carlos Cabrero reconoció que la Iglesia Católica debe aumentar el apoyo a la población mexicana afectada por la violencia. Las armas de la Iglesia no son las armas, no son las armas que llevan otros, sino las armas es la oración, es el aliento de la presencia, es el compromiso de estar con ellos. El recién nombrado arzobispo de San Luis Potosí reconoció que la Iglesia Católica se encuentra vulnerable a los intereses de la delincuencia y pidió a los sacerdotes no caer en la tentación. Las tentaciones son para todos, incluso Judas traicionó al señor, yo considero que todos estamos tentados, pero yo pediría y aprovecho, aprovecho la ocasión para que no nos veamos, y exhorto, no nos veamos inmiscuidos, ni en campañas de dirección de voto, ni mucho menos en la cuestión de las narcolimosnas. En tiempos de campañas, Cabrero Romero pidió a la clase política poner como prioridad las necesidades de la población y luego los intereses partidistas. Ya es importante que nuestros políticos respondan a una vocación, no al Aintetoc. Carlos Cabrero permanece en las próximas semanas en el Obispado de Zacatecas como encargado administrativo, mientras se prepara su llegada al Arzobispado de San Luis Potosí. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.